¡Más! ¡Más! ¡Más Roberto! ¡Mucho más! Tengo un conversatorio con un amigo y qué bueno tener siempre la oportunidad para el reencuentro, para el contacto José Guillermo Cortines con nosotros Bienvenido Ahora fue que cayó la cosa Y con José Guillermo Cortines le doy la más cordial bienvenida a Bolívar Valera ¿Qué pasa? ¿Cómo están? Estaba ahí al frente, crucé, pero se vio un poco tarde porque estaba saludando a la gente Ok, muy bien ¿No se ha acabado eso todavía? No, el líder está hablando todavía El líder, todavía está en la guagua ahí porque está hablando ahí todavía Con Bolívar Valera también saludo de manera cariñosa, efusiva, afectuosa ¡Al nagüero! ¿Pasa algo con la banda? ¿Que la sentís tímida en el recibimiento? Omitas alto de llevar tita al mañanero ya Sí, pero Bolívar Valera no está ahí ¿Bolívar Valera no está ahí? Todavía ¿Buena o todavía? Sería bueno que usted mande... ¿Usted tiene el número de Carlos de la Mota? ¿Por qué? Para que lo mande a sentar ahí al lado del memo ¿Por qué? Para que el 3 para 3 salga Sí, va flojo, va flojo ¿Tan flojo ustedes dos? ¡Ey! Y entonces saludar también al Dr. Nastra Vamos a empezar este conversatorio No tiene madre Adelante José Guillermo, ¿cómo está todo? ¿Van la reposición de la obra? ¿Han estado haciendo activamente el test? Pero entonces, bueno, de tu regreso al país Luego de estar una temporada importante en la ciudad de Miami Has estado en las noches en la televisión Y entonces los combinas con algunas actividades alternas Como el teatro Ese ambiente Las readaptaciones en el país Tus amigos, tu gente ¿Cómo ha sido ese proceso? No, yo no creo que haya sido en lo absoluto algo difícil de asumir A mí, o sea, el trabajo acá en República Dominicana Siempre ha sido algo muy satisfactorio para mí Ya que por lo regular lo hago con gente muy cercana a mí Muy profesional Y que significa para mí como familia Entonces, estar en Chévere para mí es Yo no lo considero un trabajo Bueno, me pagan, sí Por si acaso Porque yo sabía que por ahí Todo el mundo sabe que la Dive es fina La Dive es fina Todos quisiéramos estar en ese programa A propósito, déjame ¿A quién hay que hablarle allá? A Catuza Catuza, usted que está viendo este programa ¿Por qué usted no me contrata? Contráteme, que yo no estoy haciendo nada de lunes a viernes Todos quisieran estar en Chévere Oye, me ataques Chévere Saberlo, Tigre No, pero lógico Carlos Sánchez Cuadra con qué Chévere Pero lógicamente no él cuenta con eso Sí, sí, sí Pa' una leche, una cosa pa' la gente Esta es la nómina Y entonces Entonces, la adaptación con gente Decía No, sí A pesar de haber estado un buen tiempo fuera Siempre estuve viniendo a República Dominicana Número uno y número dos Todas esas producciones también se siguieron presentando aquí Claro Por lo que mi presencia en la pantalla tampoco fue No desapareció en ningún momento Bien, José Guillermo Tu primera hija, ¿cuántos años tiene? Diecisiete Diecisiete Según los entendidos en la materia Cuando se establece una separación de siete años Entre el primer hijo y el segundo Los padres tienen dos primeros hijos Ajá Porque hay una desvinculación Sí, sí Y entonces Estoy de acuerdo Evidentemente son primerizos Ajá Doblemente Tu condición por demás Una hija de diecisiete Y una recién nacida Sí, exacto, correcto Volver a ese proceso Que ya habías superado De los pañales Del trasnoche Y de todo lo que supone Oye, que ahora es diferente Porque ahora hay camarita Sí, pero Hay más trucos Hay muchísimos trucos Pero evidentemente el rol de padre De lo presencial No lo va a sustituir la tecnología Entonces, ¿cómo ha sido el ser padre? Espérate, espérate Que yo oí que no Muchachos Porque, boli Un muchacho Tiene una cámara Y nada más Hay que volver en la mañana A darle sus testeteras ¿Cómo fue? No, boli Así, no, bárbaro Pero, boli Ven acá Eso lo quitaron Lo quitaron Lo quitaron Lo quitaron ¿Era tú que te trajo la noche? Los dos ¿Cómo los dos? Los dos ¿Quién porque parió? Espérate, espérate ¿Quién porque parió? Espérate, da un chance Da un chance Espérate, espérate Espérate, espérate Y el hombre tiene que levantar Pero, ¿por qué tú dices guau? ¿Qué pasó? Yo no veo la hora Que a Memo le salga un hijo por la calle ¿Para qué? Uno ve que es real Que es un hombre real ¿Por qué? Pues el tipo no bebe Es fiel No madruga Cuida a los niños Mi amor Oye, ¿cómo dice? Parímoslo, parímoslo Tú siempre estás dañando la vaina Haz algo de un hombre normal Tú no sabes Haz algo de un hombre común Haz algo Pero eso no es normal Vete con nosotros hoy Después de programas Vete con nosotros hoy Y vuelve mañana a tu casa Oye, ¿no? ¿A dónde que me voy a llevar? Yo no sé Oye, para llevarte mañana a tu casa Pero, espérate Quiero un hombre correr Y ahora me demanda de manutención Claro Eh, brilla este tipo ¿Tú quieres que me demanden de manutención? Métete en un negocio piramidal Oye, dije en un negocio piramidal Algo, algo sea Claro, de la gente dominicana Ustedes no entienden que más que eso El modelo de vida correcta que él lleva Es lo que debemos promover Es lo que es real y efectivamente es lo correcto Cosa imposible, vamos a promover Pero, ¿cómo es imposible? ¿El qué es imposible? Ok, después de él, ¿quién más? En un país con 12 millones de gente Mencióname otro con ese modelo que tú No, no, no El que está mal, ¿eh? Hay mucha gente ¿Quién? Mencióname otro Yo no sé Oye, mencióname otro Ni nadie Mucha gente, pero yo no Ni tú, ni nadie Mira, mira, Carlos Sánchez Tiene su Está presentando ahora su show Ahí en el show Él habla de todo lo que él hace En el medio de la crianza con sus hijos Ahí en Carlos Sánchez con día libre, espérate Ey, ey Memo llega Memo llega a las 3 de la mañana normal de trabajar Y la mujer se sienta a contar en el día Y él se sienta a contar en el día ¿Y tú la oye? A las 3 ¿Tú te sientas a contar? Bueno, a las 3 yo, pues, bueno De vez en cuando Puede ser Y una nota de voz Y una nota de voz De dos minutos y medio Y él le escucha Sí, pero cuando yo llego Está durmiendo Y eso no me dedica ¿Me entiendes? ¿Tú hablas con tu mujer? La verdad Dímelo a hablar tú Sí, por supuesto Ustedes se habla Sí Poli, pero tú la conoces Sí, no, no Ella es un amor No, yo sé Pero todavía después Sí, claro Que hay que corregirle eso a las mujeres también ¿El qué? Ella dice Ah, mira cómo Memo la trata Ella dijo Realmente tú sientes Que tu conducta Que tú sientes Que es correcto Y tú actúes en función A lo que tú sientes Piensas Y crees Tú sientes Que esa forma Le mete presión A veces a amigos A parejas A otra gente Que te ponen como referencia Y como modelo de buen trato A tu esposa De buen trato No, no Como un caballero Como un No No, en ningún momento El sentido de eso Tú no lo has sentido No, no Nada más cuando vengo Al lado de tu perro Nada más cuando vengo Al lado de tu perro Un caballero Un caballero Un caballero Pero no, Dominique Aparte de que una hermosa mujer Es trabajadora Sí Que nada más por eso Cualquiera genera Por una mujer que trabaje tanto Se supieron buscar Oye, oye Se supieron buscar Mira cómo se buscan Se supieron buscar Entonces La vida De ser un papá Que tuvo una hija de 17 Y vivió una temporada Contéstame entonces El concepto Porque estos tigres No lo dejaron Sí hay, sí hay un gabing Evidentemente Uno se olvida No solamente de algunas cosas No de todo De todo Sí, 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 claro Yo llamé a la mamá De mi hija Y de mi primera hija, perdón ¿También se hablan? Wow Ah, no Ah, no Pero mira, mira No, pero yo entrevistando No vamos a poder hacer Un par de cosas No, pero yo no puedo Mira, mira Se te hagan Ey, ey Vengan Poli Poli No se Mira Ella Sin abogados Por medio De salvado Ustedes hablan El mes pasado Y este mes Ella fue la que le tomó la foto A mi bebé Dime Ay, mira O sea, déjame el mapa O sea, ella No te tiene una orden de alejamiento No, hombre No te tira cuando se ven Pero que no Que hablan normal No, oye Ella fue a casa Y le tomó fotos A la bebé Fue a tu casa Y le tomó fotos Y tu esposa la acepta Nosotros fuimos comer todo el otro día Ella con su marido No, no, pues Ella con su marido Y tú acepta eso Claro Por su cuerpo Mira, que me el favor Tú no acepta eso Si tú estás en contra De que ella salga De verla con su marido Eso quiere decir Que a ti te gusta No, no, no El hombre no va pa' mi casa ¿Cómo fue? El hombre no va pa' mi casa 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 Tú quieres ser Tú quieres ser enemigo De ella El que está cuidando a tu hijo Y la cuide No somos enemigos Pero no tenemos que sentarnos Compartimos Ah, yo sí, yo sí Claro Los cuartos de la hija tuya Tú no vas tú a llevarlo de noche No, los cuartos Ah, no, que eso es Tú no caigo de que Y quiero decir Que no, que llores Que no, que no 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 Pero eso que él presenta Como un caso normal De la vida Porque ustedes Normal O sea, en Navidad En Navidad Como ustedes Se un tantodito No, pues en Navidad Yo vivo por lo regular Cero con mi familia Pero mi hija sí Mi hija va a la casa Mía y después A la de su mamá Caramba La hija Pero no es tipo De que aceptase tu sala O negro En unos muebles tuyos Eres tú que lo estás pagando No, pero pudiera Podría perfectamente bien No Era tuyo esos muebles Y entonces Eso hay que respetar Que hay que respetar eso Pero que hay que respetar ¿Qué? Y esa mentalidad Ustedes se quedan No, vela El juego de habitación Que uno lo pagó Y entonces Eso no es fácil Usurpate tu cama Que fuiste tú que dices Que te vas a pagar ¿Cómo fue aquella? Usurpate tu cama ¿Cómo usurparte tu cama? Que fuiste tú que dices Que te dices Un nicho de amor y recuerdos No, no Que se la lleve Si es hombre de verdad Que te mude No me lo mude ahí No me lo mude ahí El tipo El tipo tan fresco Que se atreve Después de 17 años A botar el oposuelo Y la taza Que hay No, no No, no Vemos, veemos Los posuelos Puedes decirte años Atrevo, talo ¿Y qué te hace pensar a ti? Que mi ex esposa vive en la casa donde vivíamos ella y yo Preserva ¿Por qué tú sabes? Pero guarda los muebles Pero guarda los muebles No, tampoco ¿Por qué? Ellos construyeron su casa Ellos Están mudando ellos Ah, ustedes eran enemigos No, ellos son amigos señores Sí, pero terminaron enemigos al principio Ya no No, pero eso hace muchos años ya Uno tiene que evolucionar 17 años también es mucho, eh De mucho, de 17 Yo le voy a decir Son realmente 13 por ahí Miren, yo soy de Villajuan Y soy amigo suyo Y yo, miren Con 3.000 pesos Le mandamos explotar todos los vidrios Para que respete los muebles Oye, para que respete Oye, una golpea que parezca un atraco Oye, una golpea que parezca un atraco ¿En cuánto sale? 3.700 Oye, esto Con el montón Una golpea que parezca un atraco Ok, ya El test Se repone en Bellas Artes De qué va la obra El elenco Los detalles Para el público que no la pudo ver En su primer fin de semana Que ahora pueda ir a la exposición Correcto El test es una obra que trata Una Ya yo sé que los muchachos Van a querer opinar No, no, no Porque yo leí Tú has leído De lo que se trata O sea, presenta un test Precisamente Donde se pone a la persona En la disyuntiva De qué prefieres Si prefieres 100.000 dólares En el día de hoy O un millón Dentro de 10 años Repite eso, por favor ¿Qué tú prefieres Si te ofrecen 100.000 dólares En el día de hoy En tus manos O un millón Dentro de 10 años Yo lo cambio Por una caja de Jumbo Hoy Y puedo morir Mañana feliz Pero Pero La caja de Jumbo ¿Sólo de los 100.000? No, no importa Pero está para hoy Está segura O sea, lo de hoy Es lo tuyo Lo de hoy De mañana no se sabe No, no Yo cojo el melón ¿Tú qué? El melón Tú esperas Tú esperas Tú esperas Tú esperas Y tú A llorar Yo quiero establecer Con el público También Algunas preguntas Que sea el público Que las haga José Guillermo Es más Roberto Es el hashtag Para que la gente Interactúe con nosotros Completame la idea Y los detalles de la obra Y uno identificarse con ellas Muy bien ¿Quiere que te acompaña? Me acompaña Nash Abogar Karina Larrauri Y Pepe Sierra La Dios mío Nash Abogar La Pepe Sierra Y Karina Larrauri Un elenco formidable Por elenco Por elenco Por elenco Yo me voy en el camerino Con lechuga Proteína Con elenco Aminoácido Por ejemplo Por ejemplo Por ejemplo Dame Dame la diferencia Entre un camerino De esa obra Y un mall Mañanero Y un mall Y un mall Mañanero Que se va a presentar Un Manolozuna Ok Y ustedes Dame Por ejemplo En este camerino ¿Qué hay? Ellos tienen un camerino Cada uno Sí Y el nombre Alante Si nosotros Nos montamos Mi guagua Y prendemos el aire Ok Así Ahí repasamos La vaina El agüero Yo le tengo Su pequeñita Allá atrás Siempre Manolo Su hambre Que no se le quita Yo creo que Manolo Es picar Si lo de Entonces Ariel Santana Él Puede beber Pero si sabe Que su esposa No está en el show Ok Porque si él llega Oliendo cerveza La esposa Lo regaña Ok Con violencia Con violencia Entonces allá Como es Como es No porque Espera La picadera Nosotros Ella Lo que ven tan cerca Ok Este tipo Es una neverita Cada uno Individual Con zip lock Las cinco comidas Que ellos hacen Que a esta hora Le tienen que quedar Tres nada más Ok Porque estos Son tigres disciplinados Subtas A tres horas No y la comida pesada Ok Ocho gramos De pechuga Ok Que eso no es verdad Dice Yo nunca Nunca he pesado la carne Él nunca ha pesado la carne Y yo ando con peso Como que cumplan oro Eso es la de este nada más Entonces la de Nash La de Nash La tiene que haber Cienso No sé que nada Esotérica Sí Flores Eso va En las flores Voy por más Y la de Karina Algo pase ¿Qué? Pase Adominales Eso lo de Karina y hace Adominales Eso lo de ella Ahí no puede entrar ¿Por qué? Naturalia parece La botánica La botánica Ay Dios No Yo quiero que me pongan Que el público Sea el que nos diga Las próximas preguntas Pero antes Adelante Tengo aquí Dice F. Ferreira Que si es más fatible Para usted La plaza laboral dominicana En el mundo de la novela Bueno En el mundo de la novela Obviamente Aquí no se hace novela Ok Aquí no se hace novela Pero entonces la televisión Es más fatible para usted Yo creo que Sí Digamos Entonces Yo tuve una carrera Muy amplia Dentro de la televisión Antes de irme a los Estados Unidos Y allá solamente Trabajé en novelas Entonces Allá si voy a estar Voy a estar obviamente Solamente en novelas Aquí puedo hacer diferentes cosas O sea Puedo estar en una película Puedo estar en una obra de teatro Puedo estar en una televisión Vamos a ver Otra de las preguntas Dígame Por supuesto Un proyecto solo De José Guillermo Tiene plan así José Guillermo diferente José Guillermo al desnudo Y esa pregunta Esa pregunta La mejor pregunta Que se ha hecho aquí No me digas Esa fue la mejor pregunta Estamos hablando de su proyección Como profesional Claro Que claro Que claro Que él tuvo que contener No lo íbamos a abrazar Pero él dijo No ahora no Ok Ok ¡Más Roberto! ¡Mucho más!